Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista y les comento que este pasado miércoles el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ONU, realizó su examen periódico universal sobre el Estado de Derechos Humanos acá en Nicaragua. Según tengo entendido, este examen se realiza con un tiempo específico cada cuatro o cinco años, doctor? Cada cinco años. Cada cinco años con un período anual de supervisión y observación. Bueno, y yo quiero presentarles ya al doctor Panor Avendaño, que como siempre nos acompaña en muchas ocasiones acá en Puntos de Vista, para analizar diferentes temas. Y el día de hoy hablaremos sobre este examen, qué es específicamente, y también hablaremos sobre de qué manera influye en nuestro país y sobre elecciones anticipadas, doctor, que eso es algo que se ha estado hablando mucho en Nicaragua. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, y aquí dándome otros aportes para el país. Este ciclo de observación y supervisión sobre cómo se desarrollan las políticas de Estados en el respeto a los derechos humanos es una tarea de las Naciones Unidas. En su área de Comisión de Derechos Humanos. Y tienen un quinquenio para que en ese quinquenio pasen cada año de él 43 países a revisar su situación de derechos humanos. Se hacen comisiones que inclusive parte de esas troicas que le llaman un país determinado puede cuestionar a una de esas personas que quedó en esa troica y puede ser reemplazado o un miembro que sea parte de esa troica se puede dispensar en determinado caso o total para no supervisar ese país. El caso es que Nicaragua ya estaba en esa supervisión y Nicaragua llegó a rendir, hay rendidos dos informes, uno de ellos el más contundente se supone o tendría que ser el de ayer día, pero que el señor vicecanciller que llevó a exponer por Nicaragua, Valdés Heisque, parece ser que no rindió los frutos esperados para el Estado de Nicaragua ese informe puesto que 93 países hicieron recomendaciones y muchos de ellos inclusive condenas sobre el quehacer del respeto a los derechos humanos en Nicaragua debe esto hacer reflexionar al gobierno que representa al Estado de Nicaragua en este caso el gobierno del presidente Ortega, más que una derrota para uno y una victoria para otro sector del país creo que debe hacer una reflexión y decir cómo nos planteamos la recomposición a una política de Estado y a una política pública de respeto a los derechos humanos ese debería de ser el principal interés producto de lo que está sucediendo a nivel internacional donde cada vez más es cuestionado el gobierno de Nicaragua por no cumplir los estándares mínimos de los derechos humanos Doctor, ¿qué representa esto para Nicaragua a nivel internacional o cómo se ve a nivel internacional para nuestro país? No hay una condena ahí que pueda decir va a producir una acción coercitiva no, pero sí puede tener unas repercusiones colaterales que puedan traducirse en dificultades para acceso de ayudas donaciones, préstamos, inclusive intercambios comerciales sí que es peligroso porque estas acciones pueden convertirse en daños colaterales y eso debe preocupar al gobierno de Nicaragua también porque ya tenemos, por decir, un frente perdido en América Latina y vamos perdiendo otro frente que es Europa y ya vamos por Asia porque Japón se pronunció inclusive no deja de ser preocupante porque no es una casualidad que Rusia también se pronunció pero además en un discurso de introducción de la manifestación rusa de condenando y llamando al cese de la represión por lo tanto debe preocuparnos también porque en política internacional recordemos que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad Estos discursos brindados por los representantes de los diferentes países y también las recomendaciones que algunos países realizaron a Nicaragua en ese sentido ¿podrían dejar establecida la postura de esos países respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua? Sí, le quiero decir Elizabeth sinceramente previo a lo que sucedió en las Naciones Unidas el día 15 de mayo yo pensé que iban a ser menos países se lo digo con extrema sinceridad fueron casi 100 países que cuestionaron la actuación del gobierno y el estado de Nicaragua en el manejo de los derechos humanos pensaba yo que iban a ser menos quiere decir que esa preocupación debe ser elevada con mucho detenimiento para los que rigen las riendas de las relaciones internacionales y las políticas internas en el país que es el gobierno del presidente Ortega y tratar de buscar una gobernabilidad se nota que los frentes internacionales han demostrado que Nicaragua carece de una gobernabilidad legítima y eso es extremadamente crítico para todos los nicaragüenses y no digamos para el gobierno Todo esto doctor que se está dando a nivel internacional conjugado con ya acciones que se han tomado a nivel internacional antes de esta reunión o de esta evaluación periódica de qué manera podrían influir también en el curso de lo que sucede en Nicaragua Tiene que incidir no podemos cerrar los ojos no podemos engañarnos con discursos y con funcionarios que ya parecen monaguillos sinceramente es lamentable tenemos que abrir los ojos y a crear un discurso de ejecutividad esto tiene que llevarnos a las negociaciones a un diálogo sincero a ese diálogo que se está desarrollando y que tengo la plena seguridad que ya está dando frutos pero que tiene que rendir cuestiones más evidentes se requiere la libertad lo más pronto posible plena y con respeto posterior a sus derechos humanos de las presas y presos políticos se requiere anunciar una reforma profunda al sistema electoral para que Nicaragua supere su crisis por medio de la soberanía popular que es el voto y algo muy importante que han tratado muchos sectores de aislarlos en esta temática y es peligrosísimo también no puede haber democracia sin estabilidad social y económica no puede haber libertad plena y derechos fundamentales garantizados si no están primeramente garantizados los derechos sociales y económicos de un país entonces ese discurso de sacar al sector privado ese discurso de sacar a los actores económicos es peligroso porque lo que pretenderían es llevarnos al caos esto es una problemática en su conjunto social económica política y un elemento importantísimo relaciones internacionales entre los estados y nuestra posición como país y como estado en todos los foros en los foros ya sean en el hemisferio o fuera de él ¿podría esta presión internacional obligar de alguna manera a elecciones anticipadas o que esas reformas que se están proponiendo por parte de la OEA sean inmediatas? yo no vi mucha presión en el calendario lo que si observé es la intención primero de sacar presas y presos políticos y el respeto inmediato a los derechos humanos integrales que pasan por muchísimas y por los derechos humanos de tercera generación inclusive pero si hay algo que la comunidad en lo que es el hemisferio de América está muy claro es que puede ser el adelanto de las elecciones como lo han planteado sectores dentro de Nicaragua como la actitud primaria para buscar cómo solucionar la grave crisis del país y yo creo que si nos vamos enrumbando a eso si creo con mucha seguridad que vamos a tener el adelanto de las elecciones doctor considerando todas las posibilidades que sucedería ya el 18 de junio se complementa o se cumple el periodo de los 90 días de la liberación de los presos políticos considerando como le decía todos los escenarios qué sucedería si en ese periodo no se liberan a los presos políticos me gustaría que me responda esto antes de la pausa comercial ya regresamos no se vaya continuamos con más acá en su programa puntos de vista y estamos conversando con el doctor Fanora Bendaño analista político que nos está comentando al día de hoy su análisis justamente acerca de los últimos acontecimientos que se han dado en torno a la situación de Nicaragua no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional pues les comento que el pasado miércoles el consejo de seguridad o el consejo de derechos humanos de las naciones unidas ONU tuvo una reunión o realizó su examen periódico sobre cómo está funcionando Nicaragua en temas de derechos humanos doctor algo muy importante que le consultaba yo antes de la pausa ¿qué sucede considerando todas las posibilidades si Nicaragua o si más bien el gobierno de Nicaragua no cumple con la liberación de los presos políticos en el periodo de los 90 días que ya está por culminar el próximo 18 de junio? va a ser algo muy complicado pero esperemos que no sea así me atrevo a decirte que podría ser liberado una gran parte de las presas y presos políticos antes del 18 de junio si el gobierno del presidente Ortega se comprometió y se da a la Cruz Roja verificando lista gana más que lo metraje político el gobierno haciendo eso antes del último día no va a esperar hasta el 18 va a ser en menos tiempo pero va a depender también de las circunstancias y arreglos que llegue con la alianza cívica en lo que es el diálogo formal y la negociación y las conversaciones negociaciones y supra acuerdos que va a llegar con actores internacionales entendamos Estados Unidos un sector de la OEA un conversaciones o comunicaciones con Rusia quizás Cuba y entonces el presidente Ortega armando todo este rompecabezas que tiene puede lanzar una estrategia interna del país sin olvidar también de conversaciones que pueda tener con los grandes grupos económicos del país que son necesarias esas conversaciones no las estoy satanizando advierto las considero necesarias porque el principal garante del presidente Ortega por lamento de la historia o no tiene que ser los Estados Unidos es un acuerdo que haga con altas esferas de los Estados Unidos y también pasa indudablemente por alguna observación que pueda tener en esto el Vaticano y los grupos económicos fuertes en el país y el aspecto político que yo creo que van a sentarse las bases en un acuerdo entre que se yo una o dos semanas a partir de hoy día 16 de mayo del año 2019 y después se instale una mesa para determinar cuáles van a ser las reglas del juego en materia electoral y en esa mesa de negociación política indudablemente que van a estar presentes los partidos políticos doctor la OEA está mencionando propuestas de reformas electorales que considera usted que podrían contemplar esas propuestas todavía estamos claros no se ha dado a conocer un documento público que lo diga pero desde su punto de vista que cree usted que podría contemplar es una buena observación y creo que es importante en estos análisis porque a la población no la podemos llenar de expectativas tienen que ser elementos básicos y legítimos entiéndase o tradúzcase en manera técnica los mínimos estándares internacionales para catalogar un proceso electoral aceptable eso pasa por que el voto sea garantizado en depositarse y en contarse que las juntas receptoras de votos que van a recepcionar esos votos tengan la legitimidad de la efectiva observación y fiscalización las hojas también de ruta donde va a transitar ese voto hasta llegar a lo departamental regional o nacional y también que es muy importante en este proceso quienes son los jueces quienes son los que van a contar los votos ya en la en la supra esfera para garantizar que el voto que vengan contados desde la urna mínima que traducimos esto para reforma bueno hay algo muy importante la reforma tiene que contener lo más determinante que es en la base que es en la junta receptora poder ser publicada y que nadie pueda impedir que una persona fiscal o no fiscal le pueda tomar foto a esa acta en su celular y trasladársela a su conteo ya sea para grupos que están observando nacional o internacional para los que están monitoreando para los bocas de urna o los partidos políticos o el consejo supremo electoral mismo con los regionales tener cada ciudadano con esta herramienta fantástica que juega un rol determinante que es un celular le toma una foto entonces ahí está garantizado que ese voto ya no se perdió desde ahí tiene que venir la reforma la reforma también tiene que venir en la asignación la proporción la observación la auditoría electoral ¿qué implica la auditoría electoral? el que ganó ¿cómo va a restituirse ese voto? también es importante la fiscalización que es donde juegan el rol los partidos políticos la fiscalización está determinada por naturaleza al partido político mismo la observación a la competencia de organismos nacionales o internacionales de dar fe que ese proceso está debidamente desarrollado y es legítimo y lo que es la auditoría es que no podemos pagarle a un partido político de nuestro bolsillo como ciudadano en nuestros impuestos más de lo que establece la ley y de lo que ha obtenido como voto para reembolso electoral eso es muy importante porque el país también tiene una dinámica electoral y un proceso electoral extremadamente caro y hay que abaratarlo hay que bajarle los costos el pueblo no puede seguir pagando costos de elecciones de primer mundo de elecciones de países extremadamente ricos cuando somos un país extremadamente pobre viendo como se desarrolla el diálogo nacional doctor considerando también los resultados que han habido hasta este momento considera usted o cree usted que realmente hay un escenario para elecciones en el año 2000 o antes del año 2021 personalmente creo que las elecciones deben de ser en el año 2021 te lo digo con mucha sinceridad con mucho pragmatismo lo que si considero que para noviembre de 2021 está muy lejana tiene que ser para febrero o marzo 2021 máximo hacer un proceso de transición y quizás tres meses después entregar al nuevo gobierno y el 2022 ya estar plenamente instalado cualquier gobierno lo que sea hace falta mucha organización hace falta el componente importante que son las juntas recitoras de votos hablabas hace rato con el maestro sobre la sedulación que es algo muy importante en el país hay que separar la sedulación del consejo supremo electoral hay que crear el instituto nacional de sedulación hay que crear las condiciones que nuestros hermanos y hermanas del exterior puedan votar en unas elecciones y tener también la misma calidad el mismo derecho que tenemos los nicaragüenses que estamos adentro y nuestros hermanos y hermanas del exterior puedan tener ese derecho que se les ha quitado que es el derecho al sufragio le quiero agradecer mucho doctor por haber compartido con nosotros el día de hoy y por supuesto siempre será bienvenido acá a puntos de vista a usted en casita como siempre le agradecemos por estar pendiente de la programación de Voz TV el canal del orgullo nicaragüense y les quiero recordar que nos puede seguir a través de nuestras plataformas web estamos en www.voztv.com.ni además nos encuentra en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Voz TV ahí puede estar actualizado con todo lo que acontece en nuestro país y alrededor del mundo soy Elizabeth Reyes me despido de ustedes y y y y y y y y